No saben más a la uña, son los dones que van a puñar. No saben más a la uña, un lenguaje para el sol, y ven a hablar de lloras. Retallan todas las flores y pantraos que se costó. y ven a hablar de lloras en la uña, y ven a hablar de lloras. Quisiera cada las cosas, y de qué interrumpen, a todos por el arte brillo, pausa los y pone la nieve. Y pensaba que el cabrino tampoco me enozca y que falte.